Sinceramente, de esta situación ya van unas anteriores Voy rumbo a quemar las flores, calmar tantas decepciones Dejarte ir de una vez y que otro te llore Puede que necesites, ese que te lo haga con calidad Le caigo a donde te ubiques, si le juegas le juego Por seguirte el juego, no habrá necesidad de que venga y te expliques Cierra los ojos y en vivo voy a hacer que grites Y ahí, mojarte sin que te lubriques Puede que necesites, ese que te lo haga con calidad Le caigo a donde te ubiques, si le juegas le juego Por seguirte el juego, no habrá necesidad de que venga y te expliques Cierra los ojos y en vivo voy a hacer que grites Y ahí, mojarte sin que te lubriques Cada cual tiene sus razones, se ha tratado en ocasiones Pero es difícil confiar Cuando debí estar, dejé de estar Me topé con la soledad y no le supe racional No sé si, dame de ma y no lo entendías No sé si, estuve y no te tenía Si diste algo que no sentías Si luché por algo que no servía No sé si, dame de ma y no lo entendías No sé si, estuve y no te tenía Si diste algo que no sentías Si luché por algo que no servía Puede que necesites, ese que te lo haga con calidad Le caigo a donde te ubiques Si le juegas le juego, por seguirte el juego No habrá necesidad de que venga y te expliques Cierra los ojos y en vivo voy a hacer que grites Y ahí, mojarte sin que te lubriques Puede que necesites, ese que te lo haga con calidad Le caigo a donde te ubiques Si le juegas le juego, por seguirte el juego No habrá necesidad de que venga y te expliques Cierra los ojos y en vivo voy a hacer que grites No habrá necesidad de que venga y te expliques